La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, primero de diciembre, martes de la primera semana de Adviento. Saludamos a todos los que nos están sintonizando a través de Radio ABC Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y Televida, el canal católico de la familia. Vamos a orar en esta Eucaristía por todas las intenciones que ustedes nos han pedido que oremos. Hay muchas situaciones en la familia, vamos a presentársela al Señor, los desempleados, también por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas y por todas las personas que colaboran con estos medios de comunicación. Oramos por el eterno descanso de Antony Mañón, Pablo Ernesto Alduey, Ramona Perdomo, Alba Arrone, Felicia Montaño, Javier Prenza, Pedro Pablo Joaquín, María Espacia Rosario, Manuel Antonio Joaquín, Braulio Rodríguez y María Elena Martínez. Hoy, para presidir la Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre Fermín Fermín. Viene de las parroquias San Esteban Diácono de Boca Chica y la parroquia San Juan Pablo II de Limbi, también de Boca Chica. Gracias, Padre, por aceptar nuestra invitación. Vamos a orar por sus intenciones y las de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Cielos de obviedad, nuestra justicia, Cielos de la Iglesia, Cielos de la Iglesia, Cielos de la Iglesia, Acervirán al Salvador, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesús, el amor del Padre Jesucristo, que esperamos estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, celebremos en este tiempo que nos da la iglesia, un tiempo precioso hoy para poder celebrar. Primero, que comienza el mes que toda la gente espera para muchas cosas. Pero los cristianos lo esperamos para la primera venida de Jesús, el nacimiento. Y nos vamos preparando ya en este tiempo para ese gran acontecimiento de la venida de Jesús. Entonces, con ellos vamos a reconocer nuestras debilidades, nuestros pecados. Y con eso ya vamos preparando esa venida de Él. Reconozcamos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceran por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, acoge favorablemente nuestras súplicas y ayúdanos con tu amor en nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Consolados por la presencia de tu Hijo que viene, nos cargamos en la antigua percedumbre del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive contigo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y valentía, espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciará sólo de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. Herirá al violento con la vara de su boca, y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será cinturón de sus lomos, y la lealtad, cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos, un muchacho pequeño los pastorea. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león comerá paja con el buey, y el niño jugará en la ura del aspi. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país de ciencia del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesús se erguirá como enseñanza de los pueblos. La buscarán los gentiles, y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia, y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiedará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno, y su fama dure como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos, y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva, del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó Jesús. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque ha escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos. Y se las has revelado a la gente sencilla. Si, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Y quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, le dijo aparte. Dicen dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque le digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron. Y oír lo que oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio se han borrado vuestros pecados. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas. Hoy nos preparamos para, ya desde el domingo, estamos en esta gran preparación para entrar en esa gran espera de la primera venida del Señor. Muchas veces estamos preparando y todo, y cuando una persona importante viene a su casa, uno se prepara, se va preparando, se va haciendo cosas, prepara la casa, pinta la casa, pega, compra cosas nuevas. Porque alguien importante va a llegar a nuestra casa. Entonces estamos esperando, ya comenzamos a preparar la casa para esa gran venida de alguien importante que va a remover nuestra vida. Y que va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero no pensemos en la tierra de Jerusalén, ni en la tierra de, sino pensemos en nuestro cuerpo. Pensemos en nuestra vida, ¿qué tengo yo que limpiar dentro para que verdaderamente yo pueda hacer una visita, recibir en mi casa? Y yo poder ser madre de ese que viene, madre de Jesús. Yo ser hermano. Decía el Señor, ¿quiénes son mis padres y mis hermanos? Son aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Entonces nosotros en este momento vamos a ser madre de Jesús, porque vamos a quedar embarazados de Jesús. Vamos a quedar esto. Y Jesús va a estar dentro de nuestra vida. Y va a entrar, pero nosotros tenemos que preparar. No podemos estar tomando otra cosa, tomando pastillas y tomando, porque si no nos queda embarazados. Entonces tenemos que tener preparado, limpiar nuestro cuerpo, limpiar muchas veces que llevamos dentro. ¿Para qué? Para que cuando Él venga, entonces yo poder tener la felicidad y el amor con un cielo nuevo, una tierra nueva, donde yo pueda amarme a mí mismo y poder amar a los demás. Y entonces poder estar también junto con todos, porque a veces nosotros nos quejamos que yo no puedo estar con ese marido. Ya yo no lo entiendo. Ya yo no entiendo a mi mujer, no entiendo a mi madre, no entiendo a mi padre, no entiendo al vecino. Yo no me entiendo. Ya yo los estudio, como que no me entran. Entonces nos volvemos un caos porque no podemos estar con nadie. Porque es lo que hace falta. Es posible que nos hace falta Jesús, que Jesús se nos ha ido. Y cuando Jesús no está, entonces comienza, yo no puedo estar con fulano, yo no puedo estar. Y eso pasa también en la misma iglesia. Por eso a veces nosotros tenemos, hay que tener un grupo juvenil, un grupo de adolescentes, un grupo de ancianos. Tenemos un grupo de, y así tenemos un grupo para todos. Porque cuando Jesús entra a nuestra vida, entonces todos podemos estar juntos. Y el niño se comprende con el adulto, el adulto es al niño, el papá comprende a la mamá. Esto porque lo que hace falta es encontrarse con el Señor. Y por eso, con mucha razón, Jesús va a decir, le va a decir, yo doy gracia, Padre. Porque esta cosa, ¿quién la conoce? La gente sencilla. ¿Quién? La gente, la gente del mundo, que nos creemos inteligentes, que decimos, yo soy el que mando. Y aquí se hace lo que yo digo. Y yo tengo la razón. Y yo tengo esto. Sin embargo, hay uno que viene, que te dice, yo soy el más grande entre ustedes, pero tomo el último lugar. El último lugar. Yo vengo aquí y te doy gracia, Padre. ¿Por qué? Porque yo voy a ser el último. Y recibiendo el último, entonces conseguimos el primer lugar. ¿Pero dónde está? Porque nosotros tenemos que pensar que somos zapata. Que no somos el techo. Pero todos nosotros queremos ser el techo, no la zapata, porque la zapata no se ve. La zapata, estás ahí y nadie le da aplauso a la zapata. A nosotros nos gusta que nos den aplauso. Sin embargo, lo más importante que tiene un edificio es la zapata. Entonces, nosotros, el Señor nos llama a ser zapata para formar ese edificio, para formar. Pero esto, ¿quién lo entiende? Lo pequeño, lo sencillo, aquellos que tienen al Señor, aquellos que han estado esperando, aquellos que han preparado esa venida del Señor y se han preparado para que Él venga. Y entonces yo puedo comprender a todo y puedo jugar con todo y puedo comer con todo y puedo participar con todo mi alrededor. Ojalá que el Señor nos dé esa gracia de poder encontrarnos con Él, de recibir esa alegría, esa confianza que Él nos ha dado de verdaderamente ser cristiano. Que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Amén. Vamos a pedir al Señor que ponga en nuestros labios, en nuestros corazones, la palabra que Él quiera que le pedimos. Se lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Para que la iglesia promueva en el mundo la justicia y la paz, y allane los caminos del que viene a rescatar a su pueblo desde la pobreza y el amor, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que ejercen el poder en nuestro mundo, liberen a los pobres que claman desde la miseria, protejan la vida desde su concepción, y garanticen la convivencia fraterna entre los pueblos y naciones, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu de Jesús fortalezca a los que se ven tentados, conforte a los agonizantes, y dé vida eterna a los que hoy morirán, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre, la súplica y la alabanza que hace tu pueblo aquí reunido, también escucha a las que están dentro de nuestros corazones, que no han salido, pero tú lo conoces, Padre, tú escrutas nuestros corazones. Ten misericordia, Padre, también, del Padre Constantino, que el sábado pasado fue su último novenario, para que tú lo acojas siempre en tu reino. Te lo pedimos por Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Esperando, 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 esperando al Mesías, que nos ha de salvar. Sierra, hay hombres que sueñan, porque Dios va a llegar. Esperando, 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 Señor, tu venida, tu venida, tu venida de verdad. Amén. Buscamos la luz que nos mire, y encendemos estrellas de papel. ¿Hasta cuándo, Señor, jugaremos como niños con la fe? Aunque van los discursos de ruedos, regulando una conservadad, ¿Hasta cuándo, Señor, llegaremos sin justicia y caridad? Esperamos, esperamos, Señor, tu herida, tu herida, tu herida. Para que este sacrificio, míos y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan, Señor, y al vernos desvalidos y sin méritos propios, acude compasivo en nuestras ayudas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive contigo y a Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. En nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Quien al venir, por vez primera, en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna. Para que, cuando venga de nuevo, en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los alcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, de tu gloria, oh santa, oh santa. Oh santa, oh santa, oh santa, oh santa, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor Oh Santa en el cielo, oh Santa Oh Santa, oh Santa Oh Santa en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifique tus dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente acetada Tomó pan y dándote gracias lo partió Y lo dio a su discípulo diciendo tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro Bendito y alabado sea por siempre Señor Gloria y alabanza a ti Señor Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él porque esto es el cáliz en mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro Bendito y alabado seas por siempre Señor Gloria, gloria y alabanza a ti Señor Santo eres Hermanos y hermanas este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro obispo Francisco Soria Sus obispo auxiliares Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección De lo que hoy recordamos De lo que hemos mencionado Cada uno de nuestros familiares y amigos Que se ha ido al Padre Los socios y celadores de la obra alquidiocesana De las vocaciones Y de todos los que han muerto en tu misericordia Amítalos a contemplar la luz de tu rostro Y ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen, Madre de Dios Su Eposo San José Y todos los santos San Esteban San Juan Pablo II Y cuánto vivieron a través de los tiempos Merezcamos por tu Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tu alabanzas Oh Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Por eso nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Si Padre Líbranos de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecados Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria por siempre Señor Si Señor Jesús Tu dijiste a los apóstoles La paz le dejo Mi paz le doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cada uno hermano Desde su casa Donde está En los hospitales Que están fuera del país Que nos van mirando Que nos van siguiendo A través de las redes Que sea tu Padre Que esa paz Quizá la va perdiendo ya Por el tiempo Que ha tenido en casa Y que te están anunciando Que si va a haber Navidad En la calle Que si no va a haber Ya te está Eso te hace perder la paz Y te está sintiendo mal Porque ha perdido el trabajo Porque ya no tienes trabajo Ya no tienes esto Y no sabes Que va a pasar en este tiempo Por eso Que tú recibas la paz Que esa paz Que Dios te dio No vale No se cambia por un bono Ni por una fundita Ni por estar en la calle Fue la sangre Que Él te dio por ti Derramó su sangre Para darte esa paz No pierdes esa paz nunca Por eso en este momento Vamos a dar Esa fraternar Transmitir Esa paz Que Dios te ha dado Que la paz sea contigo La paz sea contigo La paz sea contigo Ordero de Dios Que quitas el pecado del Dios Poder de Dios Que quitas el pecado del Dios Llega de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la luz. El Cordero de Dios, que quitas el pecado de nosotros, que estamos llamados, Señor, a participar de esta gran comunión contigo. Dichoso nosotros, invitados a participar hoy de este gran banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesús guarde nuestra vida para siempre. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!